Hola, saludo con mucho cariño al pueblo de México. Soy Ana Lilia Rivera, senadora de la República por el Estado de Tlaxcala del Grupo Parlamentario de Morena. No cabe duda que todos los momentos de crisis también son momentos de oportunidades. En el mundo, el COVID no solamente trajo una profunda crisis de salud humanitaria, sino también económica. Que ha afectado a todos los países del mundo, sobre todo en el marco de una economía global. Pero este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también ha generado impactos a nivel mundial, donde todos los países han sido afectados. Estos momentos de crisis, de salud y de guerra, a México le resulta una gran oportunidad. Para reflexionar lo importante de nuestra soberanía alimentaria. La inflación que actualmente vivimos, no solamente en México, sino en el mundo. Sobre todo en lo básico, que es el consumo de los alimentos. El incremento en la canasta básica. La pobreza alimentaria que se acentúa en los países con grandes desigualdades. Nos hace priorizar, no solamente en nuestro modelo económico, sino en nuestros planes y proyectos, la rápida y urgente necesidad de producir lo que comemos. Durante 30 años, el Tratado de Libre Comercio que se firmó, y sobre todo, esta visión globalizadora de importar alimentos, de creer que comprar barato era la solución, nos ha demostrado que fue un grave error. En México, no solamente dejamos de producir alimentos, compramos aproximadamente el 50% de lo que comemos al extranjero, sino que también dejamos de producir semillas, dejamos de producir fertilizante, dejamos de priorizar el consumo local para el mercado local. Le entregamos una facultad que era del Estado a la libre competencia del mercado voraz que no tiene sentimientos. Por eso, el anuncio que hoy ha hecho nuestro Presidente sobre este acuerdo para intentar detener los precios de los alimentos, nos deja una gran lección. En momentos graves como estos, donde cada país prioriza su consumo interno, no podemos producir alimentos de un día para otro. Hoy agradecemos la buena voluntad de los empresarios y el gobierno que están tratando de generar una estabilidad de precios de los alimentos. Pero indudablemente la tarea futura y urgente es la recuperación de nuestra producción agrícola. Como nunca, valoramos el trabajo, el esfuerzo y la importancia que tienen las campesinas, los campesinos, los pequeños productores en nuestro país. La soberanía alimentaria es una deuda todavía pendiente. La soberanía alimentaria es la seguridad nacional de este país. Por eso, estos tiempos de crisis nos deben hacer reconocer la importancia que tiene el campo en nuestra economía y en nuestra vida diaria. Bienvenida a esta oportunidad que tenemos los mexicanos de recuperar la riqueza y la grandeza del campo mexicano. Un abrazo para todo mi país, pero sobre todo para toda la gente del campo. Muchas gracias. 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 Gracias.